Con toda la situación que se está viviendo en el país, creció la idea desde los alumnos de nutrición, con mi aporte, de poner como ciudadanos nuestro granito de arena, ayudar de alguna manera. Entonces, comenzamos durante las clases de los talleres, comenzamos a cocinar, ellos elegían preparaciones que me podían dejar para que llevemos a la heladera social. ¿A quién más podemos ayudar? Y bueno, nació la idea de hacer contacto con la coordinadora del comedor de la Fundación del Padre Praulini. En el día de hoy nos hemos juntado varios profesores a hacer el locro. Todos los que estamos acá somos profes ahora, los alumnos no están, para llevar al mediodía al comedor del Padre Praulini. Entendemos y creemos que eso es una acción educativa, es una acción ejemplificadora, es una acción que no nos moviliza, pero que nos compromete con el otro. Hay profes, están la gente de maestranza, o sea, de servicios generales, están gente de gabinete, están preceptores. Armando Tejada Gómez decía en un fragmento de poema, decía, hay dos formas de concebir el mundo. Una, salvarse uno solo. Tirar ciegamente, dice, al otro de la balsa. Y el otro, un acto de grandeza. Salvarnos entre todos. Y creo que ese es el mensaje de nosotros. Nos debemos salvar entre todos. Y esa es la acción que nosotros estamos haciendo ahora. ¡Gracias!